Hola amigos y amigas animalólogos del mundo y de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de estudios epidemiológicos y en esencia estudios descriptivos como ayuda a una clase de epidemiología. Así que, ¡vamos a la clase! ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la ciencia construya cosas tan impresionantes como las que vemos el día de hoy? Cohetes que están yendo a Marte, literalmente, en el año 2022. Identificación de nuevas enfermedades y tratamientos y vacunas contra estas. Bueno, pues la ciencia no puede arrancar o no puede partir de la nada. Poder llegar a esos constructos tan elaborados requiere de un trabajo previo. Y en epidemiología, ese trabajo científico previo se llaman estudios observacionales. La epidemiología tiene tres grandes ramas de estudios mediante los cuales intenta responder preguntas acerca del mundo que nos rodea. Tenemos los estudios observacionales, tenemos los estudios analíticos y tenemos los estudios experimentales. Para el caso de hoy vamos a tratar únicamente los estudios observacionales y vamos a intentar entenderlos tal vez de una manera un poquito más holística. Los estudios observacionales, como su nombre lo indica, se refieren a estudios en los cuales la principal metodología es la observación. Yo no voy a intervenir dentro de la situación que estoy observando más allá de para discernir a quién evalúo y a quién no evalúo. No voy a introducir variables, no voy a tener controles, ni todas estas cosas propias del método científico experimental. Solo voy a observar. Más o menos para que se hagan una idea, esta ciencia es la misma ciencia del descubrimiento. La ciencia de la época de Charles Darwin, por ejemplo, simplemente observar, categorizar, clasificar eventos, fenómenos naturales que se están presentando a nuestro alrededor para encontrar cosas las cuales desconocía. Vamos a hablar de los estudios netamente descriptivos y de los estudios de prevalencia. Los estudios descriptivos, como su nombre lo dice, son simplemente un estudio en el cual voy a observar y a describir una serie de variables o de situaciones que estoy observando, ya sea en una población o en un individuo en particular. Es decir, voy a tomar como una especie de fotografía panorámica que me va a permitir ver todas las variables que están en juego o la mayoría de las variables que están en juego para una situación en particular. Pero lo más importante de todo es que me va a permitir generar hipótesis, preguntas de investigación y trabajo para muchos otros más investigadores quienes van a querer responder el porqué de los hallazgos que se obtuvieron o se visualizaron dentro de ese estudio. Digamos que ahora quiero tomar la fotografía, pero a individuos, a un solo individuo o a una serie de individuos y averiguar la mayor cantidad de información que pueda acerca de ellos, la mayor cantidad de variables que pueda acerca de ellos. Entonces voy a tener el estudio que se llama reporte de caso o series de casos. Este tipo de estudio me permite describir en detalle minucioso y académico la mayor cantidad de variables que pueda acerca de un individuo que está expuesto a un evento o que tiene una enfermedad. Regularmente para este tipo de estudios los que tienen una enfermedad. Pero me permite reportar hallazgos nuevos a nivel individual como pueden ser por ejemplo nuevos efectos adversos que se producen ante un tratamiento, nuevas enfermedades, como por ejemplo el reporte inicial del COVID-19 fue un reporte de caso. Simplemente un artículo en el cual estaban haciendo un reporte de una enfermedad que se comportaba de manera similar a los coronavirus en humanos, pero con algunas diferencias que ya todos sabemos cómo terminó. Pero fue gracias a ese artículo que se permitió investigar acerca de esa patología en particular, de esa enfermedad en particular. Y luego empezaron los estudios moleculares, los estudios de genotipificación, los estudios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos a día de hoy. Lo importante es que al igual que el estudio anterior también me permite generar esas hipótesis o esas dudas que abren las puertas a toda la otra cantidad de investigadores que están ansiosos por desvelar esos misterios. Además, dentro de los estudios observacionales existe un tipo de estudio que es un poco más poderoso, mucho más poderoso, que se llama el estudio de prevalencia o cross-sectional, o estudio de corte transversal, o bueno, tiene una gran cantidad de nombres, pero todos significan lo mismo. Este tipo de estudios ya tiene unos requerimientos. Voy a necesitar, primero, una población de referencias sobre la cual yo voy a extrapolar o voy a hacer inferencias al terminar mi estudio. Segundo, una población muestra que sea representativa de esa población general de la que hablamos anteriormente y tener una definición muy clara del evento o la enfermedad que se está mirando. Esto se llama en epidemiología criterios de inclusión. Tengo que ser capaz de determinar cuándo un individuo tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Y tengo que ser capaz de determinar cuándo un individuo ha sido expuesto a algo o no ha sido expuesto a algo. Ahora, hasta aquí se estarán preguntando, pero un estudio de prevalencia no tiene mucha diferencia a los estudios ecológicos y a los estudios de descripciones de caso. Pues, en fin, estoy tomando la frecuencia de presentación de unas variables. Pero aquí está la diferencia principal. En un estudio de prevalencia, yo puedo obtener medidas de asociación. Las medidas de asociación son medidas que me permiten determinar, valga la redundancia, la asociación que hay entre dos variables. En el caso de los estudios cross-sectional, yo puedo usar razón de prevalencias o puedo usar razón de disparidad como medidas de asociación. Es decir, puedo determinar la probabilidad de que cuando se presente una exposición se presente un efecto. El estudio de prevalencia, entonces, me permite ver lo siguiente. Una población general, de la cual voy a obtener una muestra específica que voy a evaluar. Una vez que tenga todos los datos de esa población, puedo dividir la población entre los que estuvieron expuestos y los que no estuvieron expuestos a un factor de riesgo en particular. Y luego, de los que estuvieron expuestos, puedo determinar cuáles se enfermaron y cuáles no se enfermaron. Lo mismo para los que no estuvieron expuestos. Con estos datos que obtengo de esa evaluación de prevalencia de esas variables en esa población, puedo obtener mi medida de asociación. A través de la tabla de contingencia o la tabla tetracórica o la tabla de 2x2. Que lo que me permite es indagar en las relaciones que hay entre mis variables de exposición y mis variables de efecto o enfermedad. Este estudio, entonces, posee muchas ventajas. Es fácil de aplicar. Tiene menos costos. Pero también posee una limitación muy importante. Y es que no me permite establecer relación causal. ¿Por qué? Porque lo que está evaluando este estudio es la prevalencia de unas variables. Es decir, lo que hay en este momento. Entonces, con la información recolectada, yo no puedo comprobar o no tengo métodos para comprobar de que la exposición al factor de riesgo antecedía al evento. Es decir, no tengo cómo explicar que la exposición fue la que causó el evento o la enfermedad. Simplemente puedo decir que están relacionadas. Que a la presencia de una está presente la otra. A su vez, tampoco es apropiado para estudiar, por ejemplo, enfermedades raras. Por una razón que es muy obvia a la vista. Si es una enfermedad muy rara, quiere decir que su prevalencia es muy baja. Y eso es exactamente lo que mide este estudio. La prevalencia de unas variables. Entonces, si es muy baja, es muy probable que no alcance a ser observada por el estudio. Sé que el tema en principio puede parecer un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. La clave está en saber ver o visualizar estas características dentro de artículos científicos y es la mejor manera para estudiar. Existe mucha bibliografía que está disponible para que puedan revisar y ampliar mucho más este conocimiento. Pero, ¿qué es lo importante? Que tengan en cuenta que los estudios observacionales son estudios en los cuales no hay manipulación de las variables. Que dentro de esos estudios yo puedo hacer un estudio general en los que simplemente describa o relate lo que veo pudiendo ser toda una población como en estudios ecológicos o un individuo en particular como en estudios de casos. Y que si yo quiero empezar a estudiar más la relación que hay entre variables o la asociación que se presenta entre algunas variables en una situación determinada, en un momento determinado, en una población determinada, puedo hacerlo a través de un estudio de prevalencia. Y estos estudios, su principal función es generar hipótesis, es generar dudas que sean resueltas por estudios que tengan un enfoque específico sobre algunas variables, estudios analíticos, estudios experimentales. Pero estos son las bases o son los pilares de fondo desde donde se construye la ciencia y por eso son los primeros que se aprenden regularmente en catedras de epidemiología. Muchas gracias.